Música Todos los jueves de octubre, Cinearte trae para nosotros las mejores producciones audiovisuales gratuitas, esto en el Centro de la Cultura Cartaginesa. Música Hola, mi nombre es Diana Cordero y desde el colectivo Vergel Gestión Cultural, que tiene más de 10 años de estar gestionando el espacio del Cinearte, les invitamos este mes de octubre al Cinearte dedicado a la temática de la vejez, donde estaremos proyectando distintos filmes con entrada gratuita. Los títulos que serán parte de este ciclo serán Nebraska, del director Alexander Payne, Cutie y el boxeador de Zachary Hainzerlich, Pájaros de papel de Emilio Aragón y finalmente Humberto de Vittorio de Sica. También les invitamos a La Papeña el próximo 26 de octubre a las 4 pm, donde abordaremos la vejez desde la música, el baile y las artesanías. Si necesitan más información pueden buscar Vergel Gestión Cultural Cartago en Facebook. Música Música